¿Sabías que puedes crear streams de alta calidad o grabar podcasts profesionales directamente a tu smartphone? Con el nuevo Maki EM-USB es más fácil que nunca. En este vídeo te voy a mostrar cómo configurar un micro EM-USB en un smartphone Android o iPhone. Necesitamos un micro EM-USB, el cable USB-C que viene con el micro, un hub USB 3.0 con alimentación y un adaptador USB. Primero, conecta el micro USB al hub usando el cable USB-C. Después, conecta el cable del hub USB al adaptador del smartphone. En este ejemplo, estoy usando un cable adaptador USB-C. Si tienes un iPhone, necesitarás un adaptador Lightning. Conecta el adaptador a tu smartphone para completar la cadena de audio. Asegúrate de que tienes el knob de ganancia subido y que el botón de MUTE no está activado. ¡Ya estás listo para empezar! Abre tu software de streaming o grabación para chequear niveles. Graba un par de tomas para ajustar la ganancia adecuadamente. El objetivo aquí es tener una señal bien alta pero sin distorsiones. Puedes monitorizar la grabación mediante la salida de auriculares que se encuentra bajo el micro AM USB. En este ejemplo, estoy usando unos MC150 de Maki. Gracias por seguirnos y descubre todas nuestras novedades en Maki.com. Nos encantaría verte usar productos Maki. Etiquétanos en Instagram con la etiqueta Maki Gear y usa el hashtag MadeOnMaki.